¡Suscríbete al canal! El batazo es atrás de la cabeza de Hart, pegado a la raya de cala, pelota pica en terreno de Heat. Esto va a traer la primera del juego, el corredor va hasta la tercera colchoneta y va a llegar parado, se pasó, no, quieto. Ya siento el lanzamiento y no se les fresco como Lechuga, pero no tan cansado. Allá va la línea arriba de la cabeza de Justin Wiley, la pelota da de Heat. Miren la carrera para el Pentágono, van a frenar a Justin Dina en tercera porque rápido vino el tiro. Otro batazo de Heat de Alejo López que ya le pone el juego 2 a 0 a los calleros de los mochos. A veces se le engaño de que creen que es strike y no pasa la bola. Ahí la ve el batazo profundo por el jardín de la izquierda, hacia atrás la pelota, la pelota va viajando. La pelota vuela, vuela. Y la pelota está del otro lado de la barda. Home run de Justin Wiley sobre la barda del izquierdo. Le dio en la nariz a Doña Blanca y ahora, señoras y señores, tenemos un nuevo juego de pelota. Con ocho bases y quince ponches. El rodado por el hueco, bien ahí, no le puede tomar la pelota y la bola se va a ir de Heat. Ahí hacia el jardín de la izquierda, el bombazo que salió del bate de Max Morphy. No la puede levantar Marco Tulio, la bola se va al izquierdo. La efectividad de Bustamante. El rodado va por el rumbo de la intermedia, ya la tiene Wiley. Y el tiro a segunda, un lado y nada más. Y aquí se prepara Rakowski ahora con quince picheos en su labor de relevo. La rola fuerte, imposible para Justin Wiley. La pelota se va de Heat al jardín de la derecha. Esto va a traer desde tercera a Alejo López con... Gámez disparó el plato, batazo elevado, se vuelve a pegar Sazueta. Este batazo va corto hacia la raya de Cal del jardín de la izquierda, ya la tiene. Allá viene el tiro, el tiro se abrió y se empacó el juego. Elevado de sacrificio de Mike Hall al jardín de la izquierda. ¡Oh! Lo golpeó. El picheo fue demasiado descontrolado, muy cerrado. Aquí para Johnny Robles que termina dándole el pelotazo a Alejo López. Y una carrera más va a venir para los cañeros ahora. El primer pasaporte que se dio en este... Y un par de outs en la pizarra, es el fondo de la novena entrada. Listo el pitcher. El envío viene para el plato, batazo elevado al jardín de la derecha. Ahí en movimiento Justin Dean. La pelota va hacia atrás, pero en la franja de advertencia. Dean en la carrera hacia la raya de Cal se queda con la bola. Y está cayendo el out de número 3, amigos aficionados. Con esto, los cañeros de los mochis ganan el primero de la doble cartelera y aseguran la serie porque vencen a los mayos 6 carreras por 4. Y un marmolitor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!